Sí, este documento tiene 104 artículos, están en el artículo 98. Diputado Santamaría, buenas noches, ya están a punto de aprobar este documento. ¿Cuál es un importante? Un gusto, muy buenas noches. Bueno, la primaria, la novedad, la ausencia del órgano electoral, que era el proyectista de este documento tan importante para actualizar el sistema político, la participación de la ciudadanía y la representación a través de los partidos, las agrupaciones y los pueblos indígenas, que finalmente desconocemos por qué nos hicieron presentes. Vamos a llegar recién a las transitorias. Se ha trastocado el artículo 29, que hace a la primaria los planteamientos de la misma, los requisitos, las condiciones establecidas en la Constitución del 235 en adelante, y ahora lo que falta es en las transitorias definir si se aplica para la elección del año 2019 o para, de forma progresiva, hacia el 2024. Lamentamos haber hecho bastantes sugerencias y observaciones, pero lamentablemente nuestros colegas de Almas han recibido un documento en el que están todos los ajustes, se han distribuido, que se pone, que se quita, para hacernos creer que hay un gran debate, y ese es el documento que finalmente se impone, no se ha incorporado ni siquiera una corrección ortográfica en uno de los artículos, porque así es cuando se tiene dos tercios, no se quiere concertar y se quiere imponer un documento que pretende electoralizar el país.